Ok, el último trabajo que tengo. Dile que sí. Dame cámara, señor director. Este último trabajo no se lo iba a ofrecer, pero bueno, ya que usted se está pegando tanto al borde, se lo tengo que dar. Darlo, darlo ahí. Pink Pony. Pero, Pink Pony. Para que usted trabaje ahí. Lo van a abrir de nuevo para los que dicen que está cerrado. Lo van a abrir con otro nombre, pero le van a conocer el Pink Pony. No, dile que sí. Dile que sí. ¿Está dispuesto a trabajar en el Pink Pony? Claro, si yo he jugado a eso hace rato, de chamas. No, usted no me está entendiendo. No, 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 no. No me está entendiendo, no, no, no. Pink Pony, ¿no? Pink Pony. Ah, ya. Pink Pony. Dile que sí a Ceres. ¿Te gusta? Y aparte, a mí me gusta andar con muchachitos, o sea, entretener a los niños, pasearlos. ¿Cómo ellos pintan de rosado los caballitos? No. ¿Los ponis? ¿Paseando niños en ponis eso? No, 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 no. ¿Pony rosado a Ceres? No, estamos hablando de un club stripper que ahora va a abrir para hombres y mujeres. Hay bailarines hombres y bailarines mujeres. Sin cáscara. ¿Qué le digo? Yo lo hiciera, pero... ¿Qué le digo? Yo llevo mucho tiempo solo. Se me posa un animal exolante y... Y me van a botar a la serie. Usted lo que no quiere es trabajar. Sácalo de aquí, bandolero. Yo lo que quiero es trabajar. Usted lo que quiero es trabajar. ¡Gracias!